... popular en la lista del Congreso, tengo la seguridad que lo haré con toda la responsabilidad que siempre lo hemos cumplido. Hay varias opciones que están planteadas, no tomaremos el equipo que siempre me acompaña en Vía Sí, pero creo que la decisión es siempre primero pensando en Vía Salvador y en Lima Metropolitana y en el país. Gracias.